La coalición está comprometida aquí a presentar en las próximas semanas un plan de desarrollo económico para este país. Y además de eso vamos a estar dando el paso al frente y vamos a estar convocando a los diferentes sectores del país para hacer lo que nos corresponde. Muchos de los economistas del país, inclusive el Federal Reserve y todos los economistas que han estado mirando la situación de Puerto Rico, han hablado del tema de la reforma laboral en el concepto abstracto. Así que, ¿por qué esto es tan importante? Pues estamos en un país que está en una depresión económica, necesitamos darle a los empresarios locales y a los que quieren montar sus empresas, quitarle piedras en el cambio. Por eso es que el enfoque de la coalición desde el principio fue buscar consenso en dos áreas que salen del World Economic Forum, que básicamente Puerto Rico se ha colgado históricamente en varios puntos. Y en esos puntos que se ha colgado es el tema de permisología y el tema de las leyes laborales restrictivas. Así que, ¿qué nosotros estamos buscando? Que esas personas que quieren montar su negocio no se den esos tropiezos a la hora de tener que pasar por las historias de horror de permisología de Puerto Rico son extensas y las historias de horror del tema laboral, de lo restrictivo que es, son extensas también. Los empleados locales violan la ley por situaciones como la siguiente. Tengo un problema de que tengo que buscar los nenes temprano a la escuela, me puedo ir media hora antes y mañana la repongo por la mañana. No puedes legalmente. Eso es lo que estamos hablando. Ahora mismo, en las disposiciones que tenemos, entras en Usus, como el día es 24, se corre y te pagaría tiempo y medio. Así que el patrono que quiere hacer las cosas por el libro le tiene que decir a ese empleado que no puede ir a buscar a la escuela. Estamos decepcionados en ese sentir. Está bien para tratar de cumplir con los acreedores y hacer un plan que atiende varias áreas, pero es incoherente. Y nosotros entendemos que debe de haber un plan coherente, específico y realista que atiende a nuestras realidades del país y nuestras necesidades para hacer crecer nuestra economía. Entonces vemos que el mensaje o las metas de fiscalización que hay en este informe son paupérrimas, no llegan ni a 100 millones de dólares. Y todos sabemos aquí, porque lo hemos leído en múltiples informes, que la evasión del Ibu y de las contribuciones sobrepasa los 400, 500 millones de dólares. Por lo tanto, entendemos que esa parte tiene que asciender a ser mucho más efectivo, porque si cobrara 300, 400 millones de dólares, no había que eliminar el business to business y le dan una oportunidad a los negocios de que ese capital, en vez de invertirlo en pagar contribuciones, lo pueden invertir en contratar más empleados. Sabemos que este plan que se presentó es un plan de estabilización, es un plan que se busca, pues literalmente, abordar la situación de emergencia, ¿no? Pero sabemos hace mucho tiempo, y eso está ocurriendo el señor presidente del industrial, es que no tenemos un plan de desarrollo económico para Puerto Rico a largo plazo. Bien importante nuevamente el asunto que tenemos sobre nuestra mesa. Es cuestión de analizarlo, por eso es que la coalición se ha tardado y se tardó, prácticamente por eso nos tardamos un poquito. Pero lo más importante y medular, hay que manejar la reforma fiscal, por eso estamos dando este paso al frente. No tengamos que arrepentirnos, de que a dos o tres meses, y esa yo creo que es la analogía y la metáfora que tenemos que seguir. O sea, nuevamente es difícil y es bien vergonzoso que tuviera que venir gente de afuera a resolver nuestros problemas, con mucho respeto.